Música Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros aquí en esta conversación con este maravilloso ser humano, escultor, músico, un hombre profundamente, podríamos decir, que mira hacia adentro, Mario Ávila. ¿Así te podría yo hablar de ti? Creo que sí. Me pareció una buena manera de definirme. Finalmente, a mí me habían hablado tanto de ti como músico y descubro una gran cantidad de facetas interesantísimas. Entonces, tu parte de escultor, esta casa es una obra de arte. Digamos que es una pieza de escultura tu casa. Sí. ¿Cómo compras el terreno? ¿Cómo llegas a Tepoztlán? ¿Cómo dices esto es mío y esta pared va a ser distinta y pondré mi obra en ella? Esta casa ya estaba hecha, porque lo que yo hice fue una remodelación de la casa. Entonces, yo usé la estructura que había, porque era una estructura muy elemental. Lo que había era una casa con dos cuartos grandes, un baño en medio y un corredor abierto. Y cuando yo llegué, no llegué con la idea de hacer la casa. Yo llegué con la idea, más bien, era un poco, estaba yo en crisis con la música otra vez. Crisis con la música. Entonces, me volteé hacia el lado más bien del arte visual. Y entonces, me vine aquí a Tepoztlán a pintar. Pero yo en realidad lo que andaba buscando era trabajar el volumen. Y entonces, las formas, los volúmenes. A mí, por ejemplo, los volúmenes que hay en el Tepoztlán, para mí es una lección de escultura. Y lo tienes enfrente. Está ahí enfrente, generosamente ofrecido aquí. Y entonces, empecé yo a buscar eso y me fui a Tlayacapan. Porque me dijeron que ahí vendían barro para... Hacían macetas y ese tipo de cosas. Y entonces, con la búsqueda del barro, me encontré con un artesano. Que él me ofreció preparar el barro y me ofreció también quemar mis piezas. Entonces, yo he viajado con mis piezas para allá. Y él me ha quemado las piezas. Y en esa época, empecé yo a trabajar un proyecto que yo tenía y que había pensado hacerlo en pintura. Era una versión del Evangelio de San Marcos. ¿Lo hiciste en barro? En barro, sí. Tomé el texto de la pasión y fui verso por verso haciendo relieves de cada verso de San Marcos. Es toda esa obra, está ahora en la... O buena parte de ella, porque otra parte está repartida entre mucha gente que se la llevó. En la Universidad Iberoamericana. Sí, está en la capilla de la universidad, a la entrada de la capilla. Y entonces, ahí comencé yo a trabajar algunos dibujos y relieves de casas. Para ambientar la escenografía que yo estaba, de la narración que yo estaba haciendo. Entonces, yo quería que el Cristo fuera un hombre entre latinoamericano y africano. Que tuviera esos rasgos. En América Latina, la presencia de la negritud está presente en... Claro, en todos lados. En todos lados, en todas partes. Y bueno, y en mi país, en El Salvador, desde luego, yo tengo esos rasgos. Y bueno, Nicaragua es otro sitio donde la negritud está presente de una manera maravillosa. Entonces, el Cristo para mí tenía que tener... Esos rasgos. Esos rasgos. Que es un poco esa figura que está ahí. Que estamos viendo aquí. Ahora, ¿esto es cemento? Es cemento, sí. ¿Y si es un molde? No. Lo trabajo como... ¿Semi-seco? Lo trabajo fresco. Ajá. Hago yo la mezcla, me pongo guantes de látex, a veces dos guantes, porque el cemento sí... Sí, lastima las manos. ...extruye la piel, ¿no? Ajá. Y entonces, lo trabajo con la calma que puedo trabajar el barro, por ejemplo. Y el cemento se vuelve muy... ¿Y te permite una estructura? No. Sí, hay una estructura ahí, sí. Sí, sí, te permite una estructura. Y sobre esa estructura dice esa figura. ¿Qué te consideras más escultor, más músico, más qué? ¿Cómo te dibujarías a ti, Mario Avila? Yo me siento más escultor, aunque he hecho mucha música. Digamos que yo desde niño he hecho música. Desde que tenía cinco años, yo recuerdo ahí en El Salvador, que tenía una tía que era cantante, le encantaba cantar. ¿Qué cantaba? Cantaba... Popular, cantaba... Sí, canciones mexicanas, ¿no? Porque... Y luego canciones religiosas, que ese era el otro filón de música. No, pues los alabados populares de la iglesia, ¿no? Y entonces a mí me gustaba hacerle la segunda. Yo siempre le hallaba la forma de hacer la segunda, de estar en la hamaca, ¿no? Uh-huh. Meciéndonos y cantando. Desde niño. Y me acuerdo cuando yo tenía 13 años y empezó a cambiar la voz. Y entonces yo fui al... Estaba allá con los jesuitas y fui con el maestro de música a ofrecerme para el coro. Entonces me hace una prueba y me dice, no, tú no. Tú quedas fuera. Tienes una voz cascada. Y yo dije, ¿cómo es posible si yo he cantado toda mi vida? Pero yo no entendía que en ese momento estaba teniendo un cambio. Claro, que estabas cambiando de voz. De voz. Adolescente, de niño a adolescente. Que es una pérdida, ¿no? Así es. Cuando hay ese cambio... Es una pérdida del cierre de una etapa y el recomienzo. El recomienzo de otra. Y esta casa, Mario, si me permites, iremos a una pausa, pero yo quiero que me cuentes cómo... ¿Dónde está el espíritu de esta casa? Porque este es un sitio enormemente como tú, espiritual. Regresamos. Primero conviene Advertir en dos cosas... Esta casa, Mario, es un sitio como tú, espiritual. ¿Dónde estás tú en esta casa? ¿En todas las paredes, en todos sus rincones? Bueno, lo que te contaba de esa historia de San Marcos, yo traté de narrarla en la casa. La casa fue saliendo un poco fortuitamente porque fueron saliendo partes, no era una idea completa desde el principio, sino que cada parte fue como apareciendo, como pidiendo ese cambio. Y entonces pensé en la idea de poder narrar en las paredes el relato de San Marcos. Entonces, me resultó un poco complicado poderlo llevar a cabo en las paredes de la casa. Entonces, ahora tengo yo el proyecto de hacer en el jardín un conjunto de esculturas que narren este evangelio. Y bueno, pues yo fui jesuita y ese sello que te queda dentro es un sello referido a esa historia de Jesús de Nazaret. Y con ella me siento fascinado y digamos que un poco, yo vivo un poco esa soledad. Como un ermitaño, un poco aquí en tus paredes creando. Sí, para mí el arte es una manera de rezar, de trascender, de encontrar una dimensión más allá, espiritual. Y es siempre necesaria. Cuando yo tengo alguna crisis con el arte, con mi trabajo en el arte, tengo una crisis interior, espiritual. Porque están juntas, están pegadas. ¿Das clases, Mario? ¿Compartes este talento tuyo? Bueno, de la escultura y de la música no. No, de pronto he tenido así como pequeños encuentros con gente que viene y quiere saber hacer cosas. Y lo he hecho con gusto, pero no lo hago sistemáticamente. Y eso, pues, sería bueno, ¿no? Claro. Sí, sería interesantísimo que compartieras, sobre todo en esta comunidad, que es una comunidad tan especial, esto que haces de manera tan linda, con tanto talento. ¿Dónde te ves en los próximos 20 años, Mario? Me veo haciendo escultura. ¿Para llenar qué espacios? ¿Para llenar qué emociones? Es mi misma emoción espiritual la que me empuja, pues, y la que me proyecta, digamos, como sueños. Me gusta pensar que lo importante es lo que tengo enfrente, mi presente. Eso me resulta muy importante porque el presente me calma, me quita ansiedad. Esa cosa de pensar en el futuro me provoca ansiedad y me provoca un poco angustia. Vives el hoy, piensas el hoy. En cambio, el presente, aunque sea muy limitado o muy defectuoso, me calma, me centra, me, como que encuentra el peso necesario para estar parado en la tierra. ¿Qué te falta por hacer, Mario? Pues, muchas cosas. Cuéntame de ellas. Yo pienso que el trabajo en el arte es un, más que nada, es como estar parado frente a una puerta, ¿no? Es una puerta que se abre y que te permite fantasear porque una cosa muy importante en el arte es la fantasía, la imaginación. El otro día escuchaba un dicho de Einstein, Einstein, él dice, cuando uno está en crisis, lo más importante, más que la ciencia, es la imaginación y la fantasía. Y eso me pareció fantástico porque en ese momento puedes inventar lo que quieras. Claro, renacer o quedarte ahí. Sí. Y yo creo que si uno está siempre ligado a ese presente y abriéndote a esa dimensión del arte, pues estás con una vida plena. ¿Dónde se ve tu obra? ¿Dónde se consulta quién eres? ¿Dónde se compra lo que creas? ¿Hay un espacio para ello? Sí, mira, hubo aquí una temporada, tuvimos una galería que era muy importante, la turbina se llamaba. Era una galería que tenía miembros de la galería, entonces los miembros pagábamos una mensualidad y ayudábamos, sobre todo en los inicios. Después fue perdiendo interés y muchos artistas se alejaron. En esa galería yo hacía una exposición cada dos años y hacía también exposiciones colectivas en donde llevas una obra nada más, a un conjunto. De ese modo yo he vendido y difundido mi obra. Ahora estoy un poco recluido y vamos a empezar con un proyecto nuevo que se llama Casa de Artistas. Casa de Artistas, si me lo permites, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve y me va a encantar que me cuentes cómo es ese proyecto de Casa de Artista. Sí. Revisamos. De los ángeles, de los santos, interpelar. Y seguimos con esta conversación con Mario Ávila a la sombra de un zapote amarillo. Y nos contabas, Mario, que viene un proyecto nuevo, la Casa de Artistas. Casa de Artistas. Casa de Artistas. ¿Cómo es? La idea es abrir las casas de algunos artistas, porque lo importante es que sea no solo el artista, hasta de cuenta un taller, sino que sea la Casa de Artistas. ¿Cómo vive el artista? Sí, cómo vive. Claro, que ahí te das cuenta de muchísimas cosas en una casa. Exactamente. Entonces, hay una artista muy talentosa que se llama Patricia Murillo. Ella es la iniciadora de este proyecto y ella es la que está ahorita contactando a los diferentes artistas. A mí me acaba de invitar y ella quiere que el segundo lugar, digamos, ella ya está a punto de arrancar con el proyecto. Y el proyecto consiste en que la Casa se ofrece a visitantes. Visitantes programados. Es un número concreto, creo que son seis o siete las personas que pueden venir. Y pueden estar de dos o tres horas en contacto con el artista, viendo la casa, viendo la obra. Qué experiencia más maravillosa, ¿no? Porque es un privilegio, puede entrar a la casa de un artista y conversar con él. Que te cuente de sus técnicas, que te cuente cómo hizo la obra. Sí, es muy bonita y además eso de que la gente, aquí por ejemplo, la gente toca la puerta y preguntan, ¿qué es ahí? Claro, yo cuando llegué a la casa dije, esta es la casa. Sin saber la dirección muy claramente, dije, esta debe ser la casa. Vi el vitral y la puerta. Le dije, aquí es. Y entonces llegan, tocan, quieren entrar. Me acuerdo de un japonés que yo le dije, estábamos en pleno trabajo con talacha y todo. Y entonces entra y toca la puerta y yo le digo, no, vuelve a tocar y le digo, no. Bueno, tocó como cinco veces la puerta. Y yo dije, bueno, ante tal porfía, pues. Adelante. Adelante, entonces pasó y se fue contentísimo de haber estado. ¿Y estaban ustedes soldando? Sí, estábamos trabajando cosas con cemento, que es muy sucio, muy lleno de basura y de agua. Mario, ¿estás contento con la vida? ¿Satisfecho? ¿Has caminado por el rumbo que has querido caminar? Sí, yo, para mí la vida ha sido una sorpresa porque yo pensando en mis años de niño, por ejemplo, en El Salvador, siempre como que fui muy soñador y muy, siempre fantaseando cosas, inventando cosas. Yo era el que me encargaba de, porque mi papá tenía unas vacas con sus terneros, ¿no? No eran muchas, eran como diez vacas y los terneros. Y yo me encargaba de llevarlos al río. Y esa experiencia a mí me hizo como muy solitario, pero solitario fantasioso, o sea, lleno de fantasías y de cosas que yo me imaginaba. Y todo eso me ha nutrido para mi edad de ahora, tengo 73 años. Y yo siento como que sigo conectado con ese chavito fantasioso. Qué maravilla, con tu niño interno. Con el niño interior. ¿Cómo quieres ser recordado, Mario? Como alguien que amaba la vida, que creía en la vida y que siempre tuvo ganas de inventar la vida, inventarla sin cesar hasta la muerte. ¿Y por quién quieres ser recordado? Por la gente de aquí del pueblo, mis amigos, no sé, gente que a lo mejor esté un poco cerca con lo que yo soy. El Mario revolucionario, ese Mario contestatario, ese Mario de canciones de protesta, ese Mario que se mete en un partido político de un país que hasta en aquel entonces no era todavía el suyo. ¿Dónde lo dibujas? ¿Dónde lo ubicas? ¿Dónde queda? Digamos que la elección del Evangelio de San Marcos es un evangelio contestatario. De hecho, está escrito como una protesta. En un ambiente judío donde los judíos están sometidos al imperio romano y el pueblo judío lo que experimenta es un sometimiento bárbaro. Entonces, sale este relato a decir, porque el que era el hijo de Dios y el que era el que encabezaba cualquier experiencia era el emperador romano. Y entonces el Evangelio empieza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, hijo de Dios. Y entonces el hijo de Dios no es que esté diciendo que es un ser celestial, sino que es un ser que se enfrenta a ese poder y se enfrenta con su proyecto de compasión y de generosidad y de curación y sanación. Y de una predicación que siempre está del lado del débil y del necesitado. ¿Y en ese parámetro? Yo me pongo ahí. Y te pondrás siempre. Mario, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas ofrecido tu casa y sobre todo esta conversación contigo. Muchas gracias. Ha sido un verdadero, verdadero gusto conocerte y estar contigo. Gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.